¿Qué pasa con la empresa? Entonces eso es inaceptable. La empresa nos dijo que empezáramos las negociaciones a 1 de junio, a la cual estamos a mediados de junio y la empresa no nos recibió hasta hoy, que hemos recibido una nueva orden del jueves a la 1 de sentarnos para negociar. Supuestamente vendrá con la misma tesis de que estaba, planteándose lo suyo en la tesis y nosotros diremos que no, que no hay más recortes porque ya estamos bien. Linares creo que no tiene problemas o no tiene quejas con el servicio de limpieza y entonces más no les puedo decir ahora mismo. Afecta a 143 trabajadores. Nos veremos obligados a hacer una asamblea general como venimos haciéndola y depender de los trabajadores lo que quieran. Hay una mayoría de trabajadores que ya están pidiendo la huelga. Hay una mayoría de trabajadores que ya están pidiendo la huelga.